Mati querida, he aprendido a conocerte, te has convertido en mi amiga, amiga de mi esposa, de mi familia y sé, sé cómo trabajas todo esto y sé tú cuál es tu cultura del triunfo hoy no se puede levantar el campeonato pero yo estoy muy orgulloso de lo que has hecho y tú también debes estar lo que palabras tienes para México, para toda la afición roja, para toda la gente que te quiere porque sabes que te quieren muchísimo allá afuera Hola Máxima, primero que nada quiero decirte que te quiero mucho, que todos los días disfruto verte a ti y a Mitch creo que son parte fundamental y creo que la pieza que hace todo esto posible y de verdad que sin tus palabras nada de esto sería posible y cuando ya siento que no puedo más, te escucho, siento que agarro esa chispa que necesito y bueno también quiero felicitar a Coque, creo que es un gran amigo y un gran rival hoy, lo di todo te quería ganar eh compadre, te quería ganar pero lo hiciste muy bien y de verdad que lo luché hasta el final México, quiero que sepan eso y quiero que sepan que creo que hay una palabra que me describe mucho y es que soy súper pasional a todo lo que hago, lo disfruto, doy mi máximo, me entrego en lo que sea y eso es lo que quiero transmitir el día de hoy, que obviamente no lo tenía fácil, yo lo sabía que iba contra dos grandes David también, un placer, un placer, un placer to run with you y con dos grandes amigos pero pues lo di todo, lo di todo en México, quiero que sepan que lo di todo que no sé quién sea mejor, ya sé que van a decir Coque es mejor que Mati o Mati es mejor que Coque creo que somos personas totalmente diferentes y es lo que venimos a encontrar aquí en el hexatlón creo que venimos a encontrarnos cada uno de nosotros, nuestra mejor versión y solo quiero que haya ese respeto entre los dos colores, creo que siempre va a existir una gran competencia que es el hexatlón, que nos enseña muchísimos valores y nada, me siento libre, me siento feliz creo que pues ganó el mejor, Coque, de verdad felicidades, tendré mi revancha el próximo año claro, claro, si es que vengo, si es que vengo, pero bueno, la vida es así máxima y a seguirle dando con todo y pues agradecer, agradecer a la vida por ponerme el hexatlón porque de verdad es que me cambió la vida totalmente me hizo encontrarme a mí misma y creo que cada vez que vengo me descubro más y pues hexatlón siempre, siempre será mi familia Mati, gracias, esta marca no sería lo menos, lo juro, y probablemente yo tampoco sería igual